As-salamu alaykum Gracias por ver el video As-salamu alaykum 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 En este tema, podemos añadir un video sobre todo lo que nos haremos. Así que, a partir de la gente, podemos hacer una cifra y un texto que nos haremos. Gracias por ver el video Este es un video de la página web. esta es la condición de esto ya me intento a la primera vez de hacer esto de hacer esto masallah color masallah masallah color color aca coloris colca un color de jayn cora ha golden jerry design lovely afra toon hi a po hi a po thank you me to it could see our it to you to that to move it up a fellow to be shared as you talk about it No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, nada. Esto es muy bonito. Entonces esa paga con el corazón. a 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